Hola, me llamo Laura. Hola, me llamo Yenagú. Hola, me llamo Celia. Hola, me llamo Alejandro. Y somos del colegio José Antonio de la Boleta. Los alumnos de Sextra y vamos a presentar el anuncio sobre el Pum Track. Oye Celia, ¿sabes qué? Vamos a ir a poner un Pum Track al lado del colegio. Pam, pam, pues si ya tengo en casa. No, no, Pum Track. Ah, el cantante va a comer. No, no, Pam Track. Ah, ¿qué es eso? Hola chicas, ¿de qué habláis? Estamos hablando sobre el Pum Track. Yenagú, ¿tú sabes lo que es el Pum Track? Sí, Celia, el Pum Track es una zona de bicis y skate donde podrás pasar el rato con familiares o amigos. Ven a Pum Track, ya no lo dudes más. Cuando entres no saldrás. Tomar grandes columpios y pesas, te todo encontrarás. Vale chicos, pero... ¿y cuando se estrena? Que yo tengo muchas ganas de ir. Pues sobre empezar el verano, el 20 al 30 de junio, por ahí. Pues chicos, ya habéis oído. Del 20 al 30 de junio. En la costa del Pum Track. Detrás del mejor polio de Zabagosa. José Antonio La Boleta. José Antonio La Boleta. José Antonio La Boleta. José Antonio La Boleta. José Antonio La Boleta.